...que él no supiera que fue candidato a la elección popular en un caso plazo de su frente y de modo que él no supiera que ese documento estaba mal elaborado. Ahorita lo que le quedaría en un mínimo de ética y en un mínimo de responsabilidad sería que él mismo cesara en sus intenciones de seguir en las instalaciones de la autoridad y eso permitiría tener una salida rápida y fácil al problema. Si no es así, todavía quedan recursos legales y aquí lo grave es que un compañero, un ministro del compañero pueda incluir a la Constitución de la ley.